¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Klaume Locotón y les doy la bienvenida a un nuevo video donde vamos a hablar de labiales. Y estoy con Juliana del canal Be Unique 121. Por aquí van a estar mis redes sociales para que pues vayan a ver mis videos y pues se queden por allí. Eso, sigan a Juli. Bueno, ¿y por qué está Juli hoy acá? Porque resulta que hicimos otro tipo de colaboración diferente y es que yo la llamé y le dije, Juli necesito una piel morenaza divina, así bombón de chocolate para que venga y grabe conmigo toda la línea natural o a lo que nosotras hoy en día le llamamos como nude de los labiales colorísimo duración 8 horas de Vogue Cosméticos. Juliana es nueva moguera y también la pueden seguir a ella en sus redes sociales porque ella también va a estar posteando cosas de Vogue. Los colores que les vamos a mostrar son de acuerdo a una clasificación que hizo Vogue de los labiales naturales o nude, pero pues vamos a adicionar dos tonos más que creemos que pues se adaptan a esta tonalidad. Entonces los colores son Clavel, Durazno, Melón, Rosa Delicado, Natural, Champaña y Mocha. Ahora sí, empecemos. Champaña. Melón. Rosas Delicado. Natural. Mocha. Corazno. Clavel. Recuerden que del lado de allá, donde está Juli, les voy a dejar en la parte de arriba un video de Juli que hizo también su achando labiales Vogue. Y en la parte de abajo les dejo el último video. Muchas gracias a todos y los espero por mi canal. Bueno, cuídense mucho, que Dios les bendiga. Chao.